Una de las características de Angelique Boyer en su personaje de Montserrat en lo que la vida me robó es que nos ha dejado con la boca abierta en cuanto a su vestuario y descubrí que ella tiene mucho que ver con lucir perfecta. Me dejan poner un poco de mi cosecha en cuestión a la creatividad, pero siempre respeto el trabajo de cada uno y en cuestión de Montserrat hemos tratado de hacer cambios sobre todo por el tiempo que pasa. Y ahora pues ya no son vestidos tan pegaditos, sino pues mucho más tranquila, con falditas más abiertas en A y más cursi tal vez. Actualmente Angie luce la etapa que he llamado la muñequita del pastel, con estas faldas ambles y las blusas entalladas y aunque nada exuberante, luce maravillosa. Pero que me dicen de cuando la vimos con todo muy bien pegadito al cuerpo y luciendo su esbelta figura. Y en cuanto a peinados, glas y hermosos recogidos y ahora sus ricitos de oro, aquí Angie sí es muy exigente con las peinadoras y maquillistas. Los peinados las chicas hacen lo que quieren, yo siempre les digo te voy a decir una cosa y te lo voy a decir una vez, haz lo que quieras. Igual en maquillaje son maravillosas y con el clima, bueno esto ya es luchar contra la gravedad, entonces usamos muchos productos y en recogidos, pero siempre las dejo que hagan lo que quieran. Y aunque de cualquier ángulo Angelique luce como una Barbie, pueden creer que hay cosas que nada más no le quedan. No me gustan los zapatos como botines que llegan al tobillo, como no tengo las piernas muy largas, siento que me veo como chaparra o que me corta, entonces ese es un issue que tengo, por ejemplo. Eso sí, la comodidad es lo primero, sin embargo como buena francesa Angie está consciente de que la moda es muy importante para cualquier mujer y le encantaría poder lucir elegante y glamorosa las 24 horas. Hoy en día, híjole, tanto París como Nueva York y México, que gracias a Dios tenemos cada vez más eventos de moda internacional y convocatorias para apoyar al talento mexicano, eso nos enorgullece bastante porque realmente me gustaría poder salir así a la calle en la Ciudad de México y que todos nos viéramos elegantes, pero pues es cuestión de tiempo y de que poco a poco lo hagamos en México. Ya lo saben chicas, todas las noches es como una pasarela de moda en lo que la vida me robó y para los caballeros un deleite de pupila con esta rubia que sin duda es una de las actuales reinas de la televisión. Bueno, todos los días hablamos de ella y todos los días...